El califacete de la cuadra Santa Fe está montando Ismael Baraja El califacete de la cuadra Santa Fe está montando Ismael Baraja El califacete de la cuadra Santa Fe está montando Ismael Baraja Santa Fe está montando Ismael Baraja Santa Fe está montando Ismael Baraja Los caballones señores por el orgullo corrían Aztequita de Santana en dos tierras se medía El Azteca y el Pico solo invicto se quitaría Azteca y el Pico solo invicto se quitaría El Azteca y el Pico solo invicto se quitaría 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 El Metro 25 fue lo que abajo jugaron El cabra sopló en la yarda, si el polvo no te lo aportó Y aún hay muchos miles de por la posta Lo vio a primera vez si yo vinieron a la carrera A esas colpas parejitos no daban ni un favorito Una se iban al de altar, otros al de pitiquito El traste de verbeleaba no le pongo ni legir Cuando se abrieron las puertas el carril enudeció